Bueno, un poco lo que dije en definición es un gran líder, un ejemplo a seguir. Para nosotros particularmente es alguien que nos acompañó desde primera hora, alguien que no es menor en toda esta trayectoria del crecimiento de la planta, al cual estamos muy agradecidos, es un socio estratégico, un amigo, un vecino querido, tiene un montón de cosas y todas encajan perfectamente con él. Así que realmente muy contentos de que logre estas cosas, pero no es menor en él, no es menor. Es una persona emprendedora, osada, asume riesgos que muchas veces no se ven, porque por ahí no se ve que cuando uno es grande y llega a grandes cosas, hay muchos riesgos de por medio, él los asume y bueno, y logra estas cosas, logra estas cosas, crecimiento continuo y creo que no tienen final, tienen, evidentemente tienen toda la vida, porque van a ser así toda la vida. Bueno, para la planta, es tener una persona como Mario, como su familia, con este centro de distribución realmente tan importante, y también como vecino, ¿no? Porque ustedes están instalados en nuestra comunidad. Así es, un poco resumiendo todo, mucho de lo que se dijo, lo que planteó recién José, poder contar con una persona como Mario, tan cerca, yo creo que para nosotros como responsables de la planta, para la comunidad de Salto, para todo lo que ven a la empresa, ya no como una unidad productiva, sino como una cadena de valor, Mario encargado más de la distribución, es muy importante porque Mario refleja exactamente los valores de la compañía, los valores de la empresa. Este espíritu emprendedor de Mario, este espíritu incansable, esta vocación por trascender en su familia, en su comunidad, para nosotros son valores propios de nuestra empresa, que él refleja muy bien, y por lo tanto es muy importante para nosotros poder convivir con él en esto, y a su vez, para quien nos ha tocado radicarnos acá, como decís, y poder tenerlo tan cerca, ha sido un colaborador que, la verdad, ha sido de muchísimo valor. Así que, personalmente también, como planta, pero personalmente también, muy agradecido a Mario por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, y que me ha brindado también, personalmente también. No existe un gran líder, no existe grandes proyectos, si no hay una familia que lo acompañe. Así que, felicitaciones a vos, Mario, pero a toda tu familia, que todos sabemos lo mucho que te ha acompañado, para poder ser este gran líder que sos. Planta Salto, su equipo, el que estuvo de primera hora, y el que ahora está en este momento. Gracias, Mario.